¡Magia con Tony Poker! ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Bienvenido! Bueno, mi nombre es Tony Poker, soy mago, ilusionista y quiero presentarles algo que a mí me gusta mucho hacerlo y que es muy especial para mí. ¿Y si eres mago? Porque ahorita no estabas y te apareciste de repente. Sí, o sea, sí, de repente sí aparezco nada más, ¿no? Pero fíjate, hoy más que como mago, vengo como presentador. ¿Por qué? Porque me traje un amigo, yo también, ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad para que él sea el que haga la magia en lugar de mí, ¿ok? Bueno. Entonces se los voy a presentar. A ver, a ver. Él es, pues se puede decir que es mi mascota, pero también es mi compañero. Es una zarigüeya racúnida de cola anillada. ¿Cómo dijo? Zarigüeya racúnida de cola anillada. Algunas personas los conocen como mapaches. Ah, más fácil, sí. Yo conozco a varios de cola anillada. Sí, sí, sí. Los animalitos. Bueno, este no, este es más tranquilo, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces, como les decía, él está muy bien entrenado y ahorita, cuando yo estoy haciendo mis espectáculos, mucha gente me pregunta más por él que por mí. Ajá. Entonces decidí que pues lo iba a entrenar para que él sea su propio espectáculo. Y entonces pues yo ya me quedaba como de productor, ¿no? Entonces lo primero que tuve que hacer fue entrenarlo a hacer cosas sencillas, ¿ok? Ok. Entonces les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, a él le gusta bailar. Mira, va. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira, mira. ¿Ya ves? Baila. Si le digo quieto, quieto. Se queda quieto. Wow. Ah, muy bien. Gira. A ver, a ver. ¿Por qué no? Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¡Gira! Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Pues cualquiera gira con un dedazo. Sí, no, pues sí. Pero bueno, entonces como te digo, Rocky es un animal muy tranquilo en realidad en el bosque y cosas así, pero pues a veces con ciertas personas pues puede ser un poquito nervioso, Ahorita por ejemplo me gustaría pasar al público pues para que lo vieran y que lo acariciaran y que lo pudieran conocer. Pero no muerde. No muerde. No muerde. Muchachos tengan cuidado. Ahí va con ustedes. Vamos a ver. Mira, mira, ahí están. Bien tranquilo, ¿ya viste? Ah, sí, sí, sí. ¿Lo quieres agarrar? Cuidado. Cuidado, cuidado. No, no hace nada, no hace nada. Mira, ¿lo quiere agarrar usted? Sí. Cuidado. No, no, mira, sí, es bien tranquilo. Ay, mira, le gusta, le gusta, ¿ya viste? Qué amoroso. Mira, la que trae el gorro de Alibaba, ella lo quiere tocar, la del gorro de Alibaba. ¿Lo quieres agarrar? ¿Lo quieres agarrar? Cuidado. Agárrala, agárrala. ¿No? Quieto, tranquilo, Rocky. Ok, fíjense. Entonces, Rocky, como te digo, puede de repente también ser muy cariñoso, ¿no? Ah, muy bien. Con algunas personas. Por ejemplo, si yo hago esto, el te olfatea, ¿sí? Y ya tú vas a ver con quién es más... Mira, ¿ya viste? Vamos con Lu. Sí, pues con Lu, ¿verdad? Nada perdido. ¿Te gustó Lu, Rocky? Sí. Sí, le gustó. ¿La quieres invitar a salir? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y luego la quieres invitar al cine? Ay, muy bien. ¿Y luego a tu casa o qué? ¿Y luego qué? ¡No! ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? Quiere bailar, sí. Es que le gusta Pocahontas, le gusta Pocahontas, mira. Eh, 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 eh. Quieto, quieto. Pero bueno, Rocky, ahorita que ya los olfateo... Ajá. ...Rocky puede saber cuál es la carta que ustedes escogerían normalmente, ¿ok? Entonces, bien, esto es lo que vamos a hacer. Voy a dejar a Rocky aquí en su cajita, ¿ok? Y tengo unas cartas. Sí. Que ya Rocky previamente en la casa... Ah, también eres vidente. Es vidente. Entonces, Rocky previamente sabía cuál carta ustedes podrían escoger, ¿ok? Ok. Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes... Sí. Sí, ahorita, por ejemplo, que ya ahorita Rocky, pues, se vio que tiene como una afección contigo, me gustaría que dijeras... ¿Una infección? No, 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 afección. Ah, ah, perfecto, perfecto. Sí, muy afectivo, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, quiero que menciones cualquier carta que pudiera estar dentro de un paquete de cartas. Este, el as de corazones. El as de corazones. ¿Existe un as de corazones? Sí, existe, aunque se me hace una carta muy sencilla. Ok. Mejor algo más complicado, podría ser un número, que es más difícil que la gente... ¿La chalupa puede ser? ¿Puede ser cuatro? Un cuatro. Un cuatro. ¿De? De, eh, trébol. Cuatro de trébol, ok, fíjate. Cuatro de trébol. Sí, ok, quiero que vean que todas las cartas están para un solo lado, ¿ok? Ajá. Sin embargo, va a haber una carta que va a estar para el otro, ¿ok? A ver, a ver. Ok, vamos a ver si la encontramos. Acá hay una carta que está diferente que las demás. No. Ok, vamos a ver si esta carta es efectivamente el cuatro de trébol. ¡Guau! ¿Pero cómo? ¡Guau! Ya, así fue, fue Rocky, fue Rocky. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Finalmente, eso es lo que todos los magos tienen que hacer, ¿no? Ajá. Lo primero que tienen que hacer es un efecto de cartas. Sí. Y finalmente, para cerrar el show tienen que hacer algo impresionante, ¿no? Algo que desafíe la muerte y cosas así. Ajá. Tiene una cuchilla de madera. Entonces, si yo te pego así, pues te rompería la mano o así, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjate. Peligoso. Te voy a pedir que agarres esto, ¿ok? Para estos lados, ¿ok? Y, Lu, te voy a pedir que agarres la cuchilla así, ¿ok? Ajá. Vamos a sacar a Rocky, ¿ok? Y Rocky, quieto, quieto. Ok, y esto es lo que vamos a hacer. Voy a agarrar, ya comprobaste que la cuchilla es real, ¿verdad? Que no tiene nada raro. Totalmente, sólida. Ya viste que es sólida también, aquí no hay nada raro. Ok, entonces, fíjate, vamos a meter la cuchilla con tu mano, por favor. Si yo hago esto, obviamente, te podría romper ahí, ¿verdad? Dolorosa, sí. Ok, ¿prefieres hacerlo tú y ser la estrella o que lo haga Rocky? No, Rocky. Que lo haga Rocky. Sí. Ok, fíjate, entonces, vamos a hacer esto. Te voy a pedir, entonces, nada más que agarres la guillotina así, ¿ok? Y ahorita vamos a poner la cabeza de Rocky ahí, ¿ok? En lugar de que sea tu mano, vamos a ver, ¿qué pasa si yo pongo aquí a Rocky? ¡Ay, pobrecito! Vamos a poner acá. ¿Qué culpa tiene el animal? Que sea mí, que sea mí, pero el animal no. Ay, no, Miguel Ángel, no. Si quieres, ayúdame, pon la mano aquí porque se le llega a caer la cabeza para que no lo... Yo les ayudo, pobrecito, no. Dos. Si se descabeza es tu culpa, ¿eh? Si sale bien es mi cosa. Se acabó el chiste. Una, dos, tres. Ah, ¿qué pasó? Se ha quedado ahora, ¿eh? No. ¿Qué pasó? Gua. ¿Cómo fue? No, 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 no. ¿Cómo fue? Gracias. Gua. Un aplauso para... ¡Tommy Pocket!